Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La creatinina, ¿qué hago con ella? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno y tenemos un par de personas que nos han preguntado sobre el tema de la creatinina. Les voy a explicar lo que es y para aquellos de ustedes que quieran saber qué es y cómo se resuelve en el cuerpo, pues aquí viene la información. Voy a la grabar un momentito. La creatinina es una substancia que es un desecho de la digestión. Cuando nosotros comemos, sobre todo cuando nosotros comemos proteínas, digamos carne, huevo, queso, aminoácidos, las proteínas están compuestas de aminoácidos, aminoácidos y hay 22 aminoácidos distintos, ¿no? Los aminoácidos, pues uno de ellos, ¿verdad?, es la creatina y la creatina que viene de uno de los aminoácidos, de esos 22, pues se maneja en el hígado. Por ejemplo, aquí en el hígado, ¿no?, es que termina toda la digestión, porque aquí es que está la planta desintoxicadora del cuerpo. Por eso cuando una persona se daña el hígado, pues básicamente peligra su vida, porque el hígado es donde se crea la glucosa, donde se convierte a la hormona de la tiroides, es donde se desintoxica el cuerpo de los tóxicos, de los preservativos, de los colorantes, o sea el hígado es vital. De hecho el hígado es tan y tan vital que es de los pocos órganos que si usted le corta un pedazo, él crece para atrás otra vez. Eso no pasa con ningún otro órgano del cuerpo, pero el hígado está hecho de esa forma donde inclusive se regenera, ¿no? No pasa con otros órganos del cuerpo, nada más que eso. Así que papá Dios tiene que haber pensado que era tan importante que lo hizo que se regenera. Así que el hígado es muy, muy importante. Entonces, en el hígado, ¿verdad?, en el hígado, pues es que se desintoxica todo lo que entra al cuerpo, todo lo que usted come. El hígado tiene una parte del hígado que es la que trabaja con desintoxicar. Todo lo que entra al cuerpo que sea tóxico, hay todo un sistema, sistema P4 y demás que desintoxica eso y lo convierte en algo benigno, algo que no hace daño. Ahora, cuando nosotros comemos proteína, se convierte en aminoácidos y esos aminoácidos, uno de ellos viene siendo la creatinina, la creatina y la creatina se procesa en el hígado y se convierte en creatinina. Este es un desecho. En otras palabras, es algo que sobró. Ahora, el tema es que cuando una persona está teniendo problemas con su hígado o está teniendo problemas con sus riñones, una de las pruebas que se hacen es una prueba donde le piden a la persona que orine. Si la orina refleja una cantidad excesiva de creatinina, el médico sabe que el hígado está en problemas o que los riñones están en problemas. La cantidad normal de creatinina, que el rango normal está entre .8 a 1.4 miligramos por decilitro. Decilitro es la décima parte de un litro, ¿no? Así que es una pequeña cantidad. O sea, si cuando miden la orina encuentran que la creatinina que tiene está en este rango, saben que el hígado está funcionando bien, está procesando bien y los riñones están bien. Ahora, cuando la persona mide en eso y le sale, qué sé yo, 5 en 7, pues ya saben que está teniendo problemas el hígado o que está teniendo problemas los riñones, por lo tanto el médico va a querer investigar todavía más para ver si el problema está en el hígado o está en los riñones. Ahora, una persona por ejemplo que no escribe, ¿qué hago para bajar la creatinina?, ¿verdad?, pues está en el punto donde está pidiendo ayuda para reducir esto porque está demasiado alto. Lo primero es que si tiene la creatinina alta, realmente debe visitar un médico y necesita la ayuda de un médico para que investigue bien si es un problema que está habiendo con el hígado o con el riñón. Si el problema es con el riñón, a veces está un poquitito más complicado que con el hígado, ¿no?, porque el riñón tiene que ver con la presión y cuando los riñones se dañan y la persona entra en diálisis, ya la vida se pone muy difícil, ¿no? Ahora, cosas que se pueden ir haciendo con la ayuda de su médico pero que usted puede hacer para reducir la creatinina. Si hay mucha creatinina, generalmente lo que pasa es que está habiendo un poco de problemas con el hígado. Generalmente hay más problemas con el hígado o con la creatinina que con los riñones. Algo que usted sí puede hacer para mejorar el tema de reducir la creatinina es que usted pueda hacer lo que nosotros llamamos una limpieza del hígado. La limpieza del hígado se llama limpieza del hígado, limpieza del hígado. La limpieza del hígado es un sistema que desarrolló la doctora, se llama doctora Hulda Clark. La doctora Hulda Clark, una científica alemana de residencia en Suiza, fue una investigadora muy importante sobre el tema de los omega 3, de los aceites omega 3, ¿no? Y esta doctora desarrolló también un sistema para matar parásitos en el cuerpo y tienen todo un libro que se llama la cura para los cánceres y demás, ¿no? Y la doctora Hulda Clark pues desarrolló un sistema para limpiar el hígado que nosotros le llamamos la limpieza del hígado. Si usted quiere acceso a esa limpieza, esa limpieza se hace con jugo de toronja, se hace con aceite de oliva y se hace con, ¿cómo se llama eso?, es con sal de higuera, sal de higuera. La sal de higuera en realidad se llama óxido de magnesio. En principio es para limpiar el hígado, pero también saca las piedras de la vesícula. Por ejemplo yo tengo personas que los iban a operar de piedras en la vesícula, hicieron la limpieza del hígado y salieron tantos y tantos cientos de piedras que cuando fueron a hacer la radiografía ya no tenían las piedras y ya no lo tenían que operar. Tengo una que nunca se me olvida que era una señora enfermera que estaba en el sistema NaturalSlim acá en San Juan, había venido adelgazando con nosotros y me decía yo no quiero que me quiten la vesícula, está llena de piedras, pero yo no quiero que me la quiten porque yo me paso todo el día metido en una sala de operaciones quitándole la vesícula a la gente y yo he visto lo que pasa y yo preferiría que no me la quiten. Le dije, bueno pues trátate la limpieza del hígado, de hecho la señora lo hizo, dice que salieron más de 300 piedras porque cuando usted hace la limpieza del hígado usted va a ver que todas las piedras que están en la vesícula salen y flotan en el inodoro ¿no? en el agua porque son piedras de colesterol y como el colesterol es más liviano pues flota ¿no? pero son unas piedras duras y lo hizo y de hecho después se tomó la ferrovia y el médico me dice que no me tengo que operar ya porque ya las piedras salieron ¿no? Usted puede hacer una limpieza del hígado y salen a veces 300 o más piedras y si hace una segunda que la hace a los dos meses, entonces salen a veces hasta más, a veces salen 300 en la primera y después 400 piedras después, pero entonces esa vesícula queda vacía de piedras ¿no? pues una solución es si tiene la creatinina alta y tiene la autorización de su médico puede hacer la limpieza del hígado. La buena noticia es que es gratis, es un buen precio ¿sabe? gratis. Usted puede entrar a rebajar.com, rebajar.com o si está para allá el área de México puede entrar a naturaslim, naturaslim.com.mx, cualquiera de estos dos, rebajar.com o naturaslim.com.mx y cuando llegue ahí a ese sitio búsquese el área, esa es la página principal de naturaslim, búsquese el área donde dice quienes somos, donde dice quienes somos y debajo de quienes somos busque donde dice descubrimientos y en la lista de descubrimientos busque limpieza, limpieza del hígado. Ahí usted extrae el documento y lo baja gratis y ahí tiene una hoja, un par de hojas que le explican cómo usted hace la limpieza del hígado en su casa. Así que hace eso, limpia sus piedras y si limpia el hígado seguramente los niveles de creatinina le van a bajar, ¿no?, porque le está facilitando al hígado que haga su trabajo de limpieza, ¿no?, pues y eso se los comunico, primero porque es gratis, segundo porque quiero ayudar y porque la verdad pues siempre triunfa.